Como un mío Y venir de ola de mar Así quisiera ser En el querer Dejar a una mujer para volver Volver a otra mujer Para empezar Golondrina de amor En anidad Huir en cada otoño del placer Y en cada primavera Aparecer Con nuevas tibias alas Que brindan Está aquella la otra Confundir De tantas dulces bocas El sabor Y al terminar la ronda Repetir Y no saber Jamás cuál es mejor Y siempre ola de mar Ir a morir Ir a morir Aquella la otra Aquella la otra Y siempre ola de mar Y siempre ola de mar Ir a morir Y siempre ola de mar Y siempre ola de mar Y siempre ola de mar Gracias Jawsze Y siempre ola de mar Y siempre ola la otra Y siempre ola de mar